¡Suscríbete al canal! Parte de los planes de Saren, o por lo menos lo que ella conocía, nos había revelado también la localización del relé de Mu, el cual quería atravesar Saren, pero ella desconocía completamente dónde quiere dirigirse después. Y nos habíamos comprometido a limpiar la base de los Rajni que han quedado, ¿vale? Así que a eso vamos. Como sabéis, la reina Rajni nos había explicado que como no había influido en ellos, los Rajni estaban un poco perdidos, ¿vale? Que ella no los podía manejar. Ya sabéis que los Rajni funcionan como una colmena. Estamos aquí para asegurarse la situación. ¿Cómo estás guardando? Debería escuchar a mí. Si no nos guardamos nuestros errores, ellos arrastan bombas de las estaciones de batalla. ¿Tú entiendes? ¿Tú dejaste estas cosas? ¿Estás fuera? No, solo sigo las autoridades. Un helix binario encontró un árbol. Estaba en un barco derechido, miles de años driftando. Esto era el barco de Rajni. Dentro encontraron muchos árbol en suspensión cryogénica. ¿Un árbol de mil años? ¿Un árbol de mil años? Sí. Es muy difícil estar tan largo de la caja. Es que ha sobrevido estos años. Esto es maravilloso. Los helix binarios planos para clonar a Rajni. Debería producirlo, crear un ejército. Pero cuando llegan aquí, encuentran que este árbol no es común. Es una reina. Después de que se lea los árbol, se mueven a la rift. Se piensan que sin ella, pueden levantar los niños para ser obedientes. Obviamente, ellos estaban mal. No. Esto era exactamente lo malo para hacer. Estoy pensando que sin una reina, Rajni no se desarrollan bien. Su mente está formando sus. Estas Rajni son incontrolables. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es traerla aquí. No. Lo siento. Pero esto no funcionará. Estas Rajni son sin salvación. Es una cosa triste, pero deben ser euthanizados. Estoy pensando que la purgación de Neutron debe ser cerrada. ¿Cómo cerramos la purgación? Los controles de armamento están cerca. Todo lo que haces es insertar la clave. Entonces, le daré a Mera destructura. ¡Oh! Está. He visto que estoy a morir. Esto me recuerda a alguien. Bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hala! Bueno. ¿Dónde ha quedado el cuervo de este hombre? ¡Uy! ¡Vaya! Ya me he confundido de botón. ¡Qué manía! Con darle el botón que no es. Vale. Diario. Seguramente. Habremos conseguido la purga. A ver. La purga y el código. Códigos obtenidos. Vale. Y tenemos aquí el objetivo. Me imagino que habrá que decirle a ella que lo active todo. Terminal de Mera. Pues claro que sí. Venga. Seguro que me pone pegas. Bueno. ¡Oh! ¿Por qué me estaba imaginando esto? Y a ver. Ponte el escudito. Madre mía. Pero qué cantidad de gente. Qué cantidad de gente. Voy a escopetar primero. Seguro que hay de estos. Estos chiquitos que molestan. A ver. Qué pasa, no? La madre que lo he hecho. Tiempo. Vale. Un 93. Y tengo que salir de aquí. Vale. Mejor la pistola. Vamos a ver. A volar. Eh. Venga, venga, venga. No puedo usar la medicina, ¿no? Los van a matar. Ahora. Venga, escudo arriba. Barrera. Mejor escudo. Arriba. Y no los he usado. Esto me marca una barbaridad de rachinis aquí del copón. ¿Dónde están? Ah. No los veo. Bueno, bueno, bueno. Si estoy en una cuenta atrás. Yo aquí entreteniéndome aquí en... ...en mirar las flores. Vamos para allá. Guarda la pistola. Guarda la pistola. Separ. A ver, ¿y ahora qué? Vale, ¿esto es el tranvía? Sí. Un momentito. A ver dónde me marca que tengo que ir ahora. Vale, no me marca ningún sitio. A ver, diario. Vale, misión completada. Y hay que volver por el tranvía. Por cierto, hemos subido de nivel. Vale. Muy bien. Vamos a ver... ...en qué estaba yo subiendo. Que ya ni me acuerdo. Ya hace tanto tiempo. Entenamiento de asalto. Esto era para desbloquear armadura táctica. Vale, mejora de escudo avanzada. Uf, ahora estoy súper perdido. Alteración barrera. ¿Qué quería subir yo? Pues vamos a subir un poquito las escopetas. A ver, dos son dos puntos. No activo nada subiendo dos en ningún sitio. Bueno, ¿aquí qué se activa? Reinicio las recargas de todos tus talentos de manera... Bueno. Vamos a mejorar la escopeta. Venga, y ahora vamos a mis compis. Como veis, ahora solo tienen un punto llegado a cierto nivel. ¿Dónde está este? Sí, esta quería subir singularidad. Venga, de esto sí que me acuerdo. Y a ver... Y a ti te vamos a subir un poquito de codificación. Ya lo tengo. ¿Dónde está pirateado? Ya lo tengo a tope. Vamos a subirle. Amortiguación, sí. Y ya está, venga. Vámonos. Con viento fresco a otra zona ya. ¿Era por aquí? Puede ser. No, esto es laboratorio. Estoy súper desorientado. Aquí está. Vamos ya, ya hemos limpiado la zona de Ratchet. Y en este capítulo vamos a hacer... Alguna misión secundaria. Que he visto... Que me ha llamado la atención. Y venga. Vámonos. ¿Qué os enseñaré ahora? Vamos a ver todo el viaje en tranvía. Ahora, ahora, ya decía. Vamos a ir hasta la estación central una hora en tranvía. Y si viene el reviso y no os pide el billete. ¿Qué es nuestro siguiente paso, Commander? Para ir para el Mew Relay? El Mew Relay podría conectar a dozecientes de sistemas. Ataquemos exactamente dónde va Serin, podríamos estar gastando nuestro tiempo. El Commander está correcto. No podemos ir al mismo tiempo. Todavía tenemos que aprender más sobre Serin. ¿Quién te dejó? ¿El Commander regresó cuando no estaba buscando? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué has hecho? ¿Cuántas generaciones hasta que se descarguen la galaxia? Esta reina es diferente. Entiende por qué su especie tenía que ser quitada la última vez. Espero que seas correcta Shepard. Mis hijos de mis hijos pagarán el precio si no eres. Esperaremos para tu siguiente reporte, comandante. Ha sido un informe muy corto. Virtud más 2, cada vez somos más virtuosos. Y vamos allá, vamos a las misiones secundarias. Vamos a ver... Un momentito, déjame ver a dónde tengo que ir, porque tengo que echarle un ojo diario. Esperaremos, vamos a ir a esto. El almirante Cajou te ha dado las coordenadas de unas instalaciones de investigación que dirige el grupo Cerberus. Debes explorar el planeta Vintu y averiguar por qué motivo Cerberus está liberando monstruosidades alienígenas por todo el Través Aticano. Vale, investiga el sistema. A ver... ¿Cómo lo voy ayer? Sistema Janset y planeta Vintu. Vale, ¿cómo lo voy ayer? Madre mía, voy a tener que apuntármelo, eh. Tengo una transmisión que viene desde el Citadel. Tengo la clara de prioridad. Tengola en la sala de comunicación. Buen tiempo, Commander. Tengo una transmisión que viene desde el Citadel. Tengo la clara de prioridad. Tengola en la sala de comunicación. Bueno, voy a leer aquí. ¿Qué me mando mensaje ahora? Comandante Shepard, hemos recibido información que puede ser crítica a tu misión contra Seren. Voy a tomar toda la ayuda que puedo obtener. Hemos recibido un mensaje urgentemente de uno de nuestros regímenes de infiltración en el Traverse. ¿Sabes espías? Los espectros tendrán atención, Comandante. Pero ellos son solo una parte del Consejo. Los grupos especiales son una mejor opción para monitorear situaciones. Nosotros ahora tenemos varios equipos de infiltración en la región de Citadel. Esta particular equipa estaba grabando intel en Seren. ¿Qué encontraron? Lamentablemente, el mensaje que recibimos fue poco más que estático. El equipo de infiltración debe estar en una situación donde no pueden establecer un comunicación correcto interstellar. ¿Qué? El mensaje fue enviado en un canal reservado para la comunicación crítica. Lo que ellos estaban tratando de decirnos, sabíamos que era importante. Considerando tu interés en Seren, pensamos que podríamos investigar esto. Find out lo que sucedió con nuestro equipo. El signo originó desde el planeta Vermaher. El Consejo no se convierte en los actividades específicas de Spectra. Solo queremos que estén conscientes de todas tus opciones, incluida Vermaher. Buena suerte, Comandante Shepard. Te mantendremos invitados si aprendamos algo más. Más virtud, más diario... Vale. Y parece ser que ya se nos abre un nuevo camino. Vale, yo ahora ya no me acuerdo de cómo los Voyager, Sistema Janset, Planeta. La Buntú, madre mía, cómo me puedo acordar de estas cosas. Ahora dejamos cámara, que siempre es algo. A ver... A ver... ¿Dónde estás? ¿Cómo los Voyager? Bueno, compañeros, tras una pequeña interrupción por algo externo a nuestra aventura... Vamos al... Ay... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. No hay nada peor que perder la concentración, eh. Vamos a ver... Ahora ya no me acuerdo de cómo se llamaba, dónde teníamos que ir... A ver... Gamma... Mir... Mire, no... Argos Rho tampoco... Tampoco... Ah, vale. Como lo Voyager, Sistema Janset... Y el planeta se llamaba Buntú o algo así. Vale. Me he acordado, me he acordado. Bueno, por fin nos vamos del frío de Noveria. Ya era hora. Ya estaba... Estaba ya un poco cansado ya del pico 15 de Noveria, de sus corruptelas... Y tenía ganas de viajar un poquito a otro planeta. Bueno... Vamos de paso a ir... A este... Anda, a este planeta podemos viajar. Vale, está pensando... Podemos viajar. Es claro, podemos viajar a todos. Qué tontería. Vale, ese es el planeta donde vamos a aterrizar. Ya, pero ya de paso que estamos aquí, pues vamos a aprovechar y vamos a echarle un ojo a todos los planetas. Y vamos a sacar un poquito de dinero. Porque aparte también se consigue experiencia. Oye, aquí parece que hay una órbita más cercana. Este planeta tiene una órbita un poco rara. Y aparte luego vamos recogiendo estas... Este tipo de cosas, los discos de información... Y las notas de las matriarcas. A ver... Que también nos aportan... Prospección... Vale... Dinerito que luego no tengo en qué gastarme. Y vamos al planeta Buntu este. A ver... Estos señores de células. Tiene una atmósfera de carbono con una nebulina perpetua. Te viene en eso claro. Vale, esto... Esto quiere decir que el planeta va a tener peligro. A ver... Gravedad, temperatura... Duración del día... Seguro que este planeta no nos va a permitir respirar mucho tiempo fuera. Ahora... Bueno... Vamos a llevarnos a Tali... Y a Garrus. Vamos allá. Bueno... Aquí estamos con el Mako. A ver si el planeta... Tiene un ambiente respirable. Que me imagino que no. Si la atmósfera es de cloro no puede ser muy respirable. Ah pues... Pues vaya... Parece que sí. Bueno, respirable... Uy... Ya estoy viendo algo interesante. Aquí tenemos... Un depósito de material. Que debe estar detrás de este pico. Y ahora nos iremos... Espera detrás... Bueno, sí... Giramos por este lado... ¿Y dónde estás? Depósito... Madre mía... Este vehículo es... Siempre me estoy quejando de lo mismo... Este vehículo es incontrolable... Uy... Ahí veo algo... Vale... Fuera... Pues sí... No sé por qué... Al leerlo del cloro... Me daba la impresión de que este planeta... No se iba a poder respirar. Venga... Vale... Más dinerito... 7400 créditos... Y venga... Vamos a echarle un ojo al mapa... Ah, vale... Que agarro... No lo he subido... Vale... Fusiles de francotirador... Entrenamiento de asalto... Amortiguación... Vale... Vamos a subirle la amortiguación... Y la electrónica... 1, 2... Ahí está... Cuatro puntos... Eh... No está... Vale... 1... 2... 3... 4... Ahí está... Venga... Listo... Ninguno más... Requiere nada... Y venga... Mapa... 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 Vale... Tenemos aquí unos restos... Instalación de investigación... Otra instalación de investigación... Y una anomalía... Bueno... Vamos primero a por estos restos... Y luego ir haciendo en círculo... Bueno... Vamos a una instalación de investigación aquí al lado... Vamos primero a la instalación de investigación... Vamos a cambiar el marcador... Venga... Da para atrás... Y venga... Venga, venga... Gira, Mako... Gira... Corre... Bueno... Por lo que veo hay torretas... Esos iconos grandes... Una de dos... Esos son... Andadores Get... Vale... Y esto es el misil... Vale... Parece que hay una torreta solo... O muchas juntas... Que también puede ser... ¿Es esto? Uy, mira... Sí... He librado uno... No me lo puedo creer... Vale... Antes de que disparo otra vez... Yo creo que ya me la cargo... Ahí está... Bueno... Antes de que disparo otra vez... Jaja... Jaja... Vale... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora hay que entrar aquí? Venga... Vamos a ver... Que ocultan estos de Cerberus... Uff... Esto huele a tomate... Tenemos algo por aquí... Si os fijáis... Claro... Vosotros igual no habéis visto las otras misiones secundarias que he hecho... Pero... La distribución de la base son muy parecidas... Es como si fueran hechas en serie... Vale... Por módulos... Siempre son iguales... Ahora aquí va a haber la de Dios bendito... ¿Qué es esto? Uy... Esto es nuevo... ¿Qué hay ahí dentro? Comando Cerberus King... Vaya... Ya empezamos... Ya empezamos con la gentuza... Vamos a ver... Pum, pum, pum... Y... Estamos al suelo... Y no te muevas de ahí... Mientras te aquí charro vivo... Y yo creo que me va a ir mucho mejor la escopeta... Para esto... Mucho cuidado... Vale... Bueno pues... La distribución es parecida... El esquema es parecido a otras que he visto... Anda... ¿Estos son Ratchet y pequeños? ¿O qué es eso? Si, si... Ya lo sé... Vale... Vale... Yo debo morir... Pero tú también... Me cago en... Vale... No le doy... Ya me han tumbado a Tal y no me fastidies... Pum, 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 pum... A volar... ¿Qué pasa? No le doy... ¿O qué joder? Es que no le... Eh... Eh... ¿Dónde está Garrus? ¿Qué haces ahí Garrus? Ven aquí y ayúdame... Vale... Vale... Venga... Fuera... Freelmonas... Estación de diagnóstico... Y Tal y no se recupera... ¿Y tú que te has quedado aquí atontado? Muévete ahí... Anda... Ya se ha quedado bugueado ahí... Muévete... No me hace ni caso... Nada... Como si me hubiese quedado solo... Vale... Esto es un... Explosivo... He eliminado la amenaza de esta instalación... Continúa... Hasta uno de los laboratorios... Váyatelo... O sea que esto va a ser... ¿La misión es esto? Vale... Ah, mírate... Hombre... Te has despertado... Bienvenida al mundo de los vivos... Vale... Aquí no hay nada... Pues nada... Vámonos a buscar el siguiente laboratorio... Vamos para allá... Y bueno... Vámonos fuera... Parece ser... Bueno... Vamos a ver cómo son los demás laboratorios... Bueno... Tal y se va recuperando... Sí... Le tengo puesto un traje de recuperación... Vámonos al banco... Uy... ¿Dónde está mi vehículo favorito? ¿Dónde ha aparcado el coche? Ah... Pensé que ya me lo había llevado la urbana... En su afán recaudatorio... Venga... Mapa siguiente... A ver... Bueno... Vamos al más cercano... ¡Ay! ¡Corre! Bueno... Imagino que me encontraré con lo mismo... Un par de torretas defendiendo... Un pequeño puesto... O la entrada... La entrada en laboratorio... Voy a estar más atento... Estoy muy... Estoy más... Estoy más... Madre mía... Pero... Pero... ¿Qué haces vehículo loco? Venga... Vamos por... Pero... Vamos por allá... Madre mía... ¿Os imagináis ir dentro de este vehículo con estos saltos? Vale... Los digo que llevo unos cuantos días sin jugar... Y tengo que ir repasando los controles todo el rato... ¿Me han tirado yo? Sí... A ver si le puedo dar... No me lo puedo creer, es al todo uno... Vamos allá... No... 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 Vamos allá... una fuera, no me puedo creer que esté esquivando vale, 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 ya era mucho que no me diera ninguno el mejor sistema es siempre normalmente doy un poco para adelante y un poco para atrás y fuera venga, salimos y adentro me imagino que aquí nos encontraremos con lo mismo, similar o no como veis los laboratorios los venden por bloques, podéis ver que es todo igual que el anterior por bloques, bueno, por módulos vamos a ver que nos encontramos aquí ¿qué es esto? ah, vale estos son cascarones vale, hay soldados aquí estación médica vale, estación de diagnóstico esto nos lo va a abrir, hay que tener cuidado vamos a ver si hay más soldados creo que me ha atascado vale vamos allá otra vez que me tiran ¿está muerto? sí vale, más, 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 más no hay más vale, ahora que nos tenemos que encargar madre mía, estos señores están haciendo todo tipo de seres vamos a ver vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos que empiezo atontado y lo pierdo bueno, si tengo un migel de sobra vamos a ver qué me dan vale, armadura media y armadura ah, mira, me dan una armadura media humana vale, me lo quedo me lo quedo todo ya empiezo con mi síndrome de diógenes y vamos a abrir antes todo y luego nos enfrentamos a estos bicharracos estoy lento de reflejos hoy vale tenemos un señor aquí venga al suelo vale se acabó la fiesta y de uno qué fáciles son de uno en uno y venga decodificamos otro venga para adentro y último ya, ya por estos señores vale luego fuera de gameplay le voy a echar un ojo a estas armaduras a ver si tengo algo interesante porque ya ah, mira venga, abrimos bueno, vamos a empezar a repartir festividad a ver tú a volar y bueno, tú eres sois electrónicos esto debería de afectaros eh, espera, no sobrecargada para las armas vale, fuera hay que tener cuidado porque estos cuando están cerca explotan no se encuentran ninguna señal de kahoku entre los cadáveres de los zombies debe de estar en uno de los otros laboratorios bueno, de momento aquí hemos encontrado esas criaturas pequeñas rachni hemos encontrado cascarones vale, que los producen los get ya si recordáis cuando cogen un ser vivo un ser vivo más bien un ser humano lo empalan en una especie de agujas que le quitan todo líquido y sustituyen su tejido vivo por circuitos electrónicos bueno, orgánico tejido vivo tejido orgánico también tejido orgánico por inorgánico vale hemos subido de nivel parece ser venga escopeta de taco a tope ahí y vamos a ver nuestros compañeros vale ya subimos un siguiente nivel de amortiguación muy bien me parece muy bien así dormiremos todos más a gusto con la amortiguación y seguro que vamos más cómodos en el vehículo aunque no creo que tenga nada que ver vamos allá luego ya echar un ojo a las armaduras y ahora he cogido camino sin mirar a donde voy cosa que nunca hay que hacer que es esto anomalía instalación vamos a la anomalía primero que está una lado de otra y así ya salimos de dudas es muy muy importante es básico básico uy mira aquí tenemos un espera aquí tenemos un depósito de minerales que no está señalizado vale hay muchas cosas en los planetas muchas cosas hay depósitos de minerales en los planetas que no están señalizados de mano por eso normalmente suele haber entre dos bueno entre uno y tres vale que no están señalizados están así escondidillos y si vamos por eso y si vamos explorando el planeta sube sube si vamos explorando el planeta normalmente los encontraremos y esto pues representa dinero más que nada créditos y cumplir misiones ay bueno voy a dejar hacer el indio porque aquí se le ocurre y por la pared vertical con un coche deberías estar por aquí ¿dónde estás amiguete? ah ya lo veo ya lo veo ya lo veo es de estos que son muy oscuros ahí párate párate afuera a prospeccionar que bien ya os digo que hoy no tengo el día eh y mira que esto es fácil ¿eh? madre mía en lugar de darle la I prospección de tiras raras vale uy esto da bastante dinero ¿eh? en lugar de dar ops en lugar de darle a a la I que era el primer botón pero recordad le he dado a la B automáticamente en mi dedo ahí donde ha querido no donde yo pensaba bueno aquí tenemos esta anomalía las anomalías normalmente suelen ser restos de alguna nave de alguna expedición satélites que han caído pero a veces con las anomalías nos encontrarán ¿eh? ¿qué es esto? ¿una pirámide? vale y el laboratorio está allí ¿esto? aquí tenemos la prueba de que los egipcios no construyeron las pirámides vamos allá si hay algo que le pueda echar un ojo por aquí pirámide proteana ya sabéis son los los proteanos son los que construyeron las pirámides no los egipcios ya decía yo que su tecnología no llega para tanto a ver vale vamos a ver un disco de datos vale pues nada mucho dinerito me cago en la madre que los ahí vamos allá vamos a por ellos bueno pues lo dicho vamos allá a quien estáis disparando ángeles caídos es que madre mía se me hace más difícil controlar los coches por eso debe ser que no me gustan mucho los juegos de coches ahí está afuera me he esquivado el misil por los pelos en los alrededores de la base veo que no hay nada en estos hilos que hay alrededor y vamos allá creo que la puerta ha estado a este lado puede ser puede ser puede ser bueno bueno vamos a por el último laboratorio a ver que se estaban creando aquí estos señores de Cerberus luego más en las siguientes entregas de Mass Effect o por lo menos el recuerdo que tengo yo Cerberus ya juega un papel más importante vale aquí simplemente porque son como unos ahí como una especie de organización secreta escopeta vale fusil de asalto sí vale me lo quedó todo bueno mucho ojo vamos a ver vale y Ratchnis allí y allí parece vale ahí hay humanos y aquí también vamos a ver ya estamos ya estamos venga arriba sepa ahí está ven afuera vale ahí tenemos más lo que no sé es si abro a ver si le doy en la patita sí venga se acabó la fiesta y allí hay otro ya no hay otro bueno veo que mis compis ya están preparados para todo y venga vamos a abrirles esto esto debería ser una presa fácil venga y este ah mira aquí está la albiza almirante comprueba su pulso no tiene el almirante Kahoku está muerto a pesar de la ferocidad de las criaturas con las que estaba encerrado no hay señales de traumas en su cadáver las señales de agujas en su brazo sugieren otro tipo de ejecución esto no nos permite hacer nada música dramática y triste y vamos a ver esto no me permite entrar vale pues teóricamente y esto he puesto los primeros auxilios nada me dije la misión teóricamente creo que acaba aquí a ver ups vale ciudadela 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 Carlos no Cerberus ha estado realizando investigaciones genéticas vale destruye la instalación principal de Cerberus has descubierto bueno pues parece que esta misión conecta conecta eh espera dirige tan eferón en el sistema columbia del cómulo Voyager y destruyela pues bueno ya que estamos no vamos allá vamos a ver si completamos esto vamos para afuera esto aquí no hay nada para coger ya lo he cogido antes es verdad vamos allá pues nada vamos a explorar otro planetilla donde estará la base principal bueno compañeros aquí estamos seguimos en el cúmulo Voyager y ahora vamos a destruir la base principal de Cerberus como veis Cerberus no es una organización muy amigable cuando te acercas mucho a ella vamos a ver si como veis seguimos en el cúmulo Voyager y vamos a sistema columbia y ahora no me acuerdo el nombre del planeta lo acabo de mirar a ver a Neferon vale era Neferon a ver si tenemos algunos asteroides ya sabéis que siempre lo hay que mirar es raro que no haya nada aquí hay que aprovechar siempre para prospeccionar acordaros siempre alejar cámara no salir como no como no hagáis lo que hago yo siempre prospeccionamos a ver y venga y ahora ya nada aquí no se puede hacer nada y venga vámonos a Neferon vamos a dar una lección a estos señores terrestre asolado volcánico con atmósfera de dióxido a ver si pone peligro gravedad temperatura presión duración pues no pone de peligro pues vamos a aterrizar vamos directamente a la base de Cerberus ya exploraré luego fuera de cámara los minerales y todo vale venga vamos a coger vamos a coger para esta Garrus y a Liara si si claro que os quiero venga os quiero mucho bueno como hemos leído planeta volcánico o sea que toca atmósfera rojiza o anaranjada y lo blanco no es nieve es ceniza y que saque yo que vale vale lo primero siempre mapa vale tengo niveles para subir a Liara vale restos anomalía instalación subterránea bueno ya sabéis a dónde vamos a ir ¿no? bueno lo primero es subir de nivel lo que corresponde ayer uy solo un punto vale claro como lo he usado en la misión anterior ¿dónde está? singularidad vamos allá algo más que subir nada más pues vámonos volando para allá le he echado un ojo a las armaduras y la verdad no me convence ninguna tengo una ligera que es mucho mejor que de momento todas las medias que voy encontrando por lo menos humanas le he echado un ojo y a las armas también que he encontrado o sea que todo va a ser pasto del parón y gel bueno como odio estos planetas tan montañosos sobre todo para viajar con el maco venga vuelve un poco bueno me imagino que estará bastante bien bueno me imagino vamos a ver lo que nos encontramos vamos a dejar de suponer aunque seguro que va a tener unas cuantas torres de misiles alrededor bueno ahí está ya ya entra nuestro radar y bueno parece no parece que haya torres pero sí que parece que hay soldados vamos a echar un ojo pero madre ¿por qué no? qué bien lo estoy haciendo eh venga fuera a veces este es el mejor sistema vale otro fuera si sois una tropa antitanque nunca os quedéis delante del tanque al que queréis disparar a echarlo desde atrás ey ¿por qué no le ha no le ha afectado el misil? pues nada no os preocupéis hombre no os preocupéis me queda ay aquel todavía está vivo madre mía joder si que es apet... mirazo si que es potente esta ametralladora bueno no nos liemos y vamos a ver ahora dónde vas ahora dónde vas aparca ahí quieto venga vamos bueno vamos a ver si es el mismo tipo de base o es diferente parece el mismo tipo de base así venga escopeta afuera aquí he visto algo vale kit de técnico mejoras de granadas vale vale garros el francotirador liana pistola bueno de momento vamos a llevar pistola porque no sé la distancia a la que voy a tener que pelear y la pistola me vale para media y larga bueno de momento veo que hay aquí un porrón de gente vale sí, sí, sí me vais a destruir todos venga joder sí que me han dejado fino ya eh garros haz algo venga vamos a curarnos porque me han dejado tibio y bueno como veo que se me van a echar encima mejor escopeta ahí viene ahí viene vamos a traerlos aquí venga son mala nariz si te he visto venir corriendo guapa me acabo de meter en un follón venga rápido 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 hostia como corro venid aquí venid aquí cagando leches vale porque hasta que no pueda tomar el ahí estamos venga vamos al ataque como veis es fácil que mira tengo fatiga es muy fácil que os maten en este nivel no se puede andar jugando a Rambo no lo he lanzado a ver a ver ¿dónde están mis coleguitas? ah que se han quedado aquí ven para acá venga venga vamos la madre que lo has hecho venga vamos allá cuidado por aquí ya me lo estaba viendo venir ahí vale venga 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 tenemos otro aquí al suelo venga no al suelo eh 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 ¿dónde está la escopeta? la habilidad de escopeta aquí que nunca lo utilizo oh 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 estoy a punto de morir cuidado vamos a utilizar la táctica de la carrera otra vez ahí como veis mis compañeros están frescos como una rosa parece que todo una de dos o yo atraigo a las balas vamos a ver o les gusto más a los enemigos venga venga recárgate ¿cuántos me quedan? no me deben de quedar muchos ya venga 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 fuera por fin le he dado a alguien venga creí que no era capaz de darle a nadie ay no a ese no aquí vaya leñe ahí venga 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 ahí estamos venga yo bueno otro nivelillo y yo creo que ya está ya han muerto todos bueno vamos a seguir avanzando para resolver para resolver para completar esto luego ya registrar en busca de objetos como veis esta base es más grande vale esa parte estaba cerrada en las otras que habíamos explorado vale ahí tiene pinta de una trampa aquí no hay nada vale botiquines que no me viene bien decodificación fácil vale kit de mejora vale esto luego lo voy a registrar todo pero vamos a completar la misión vamos a ver pulsas con cuidado unos cuantos botones y la alarma salta la base de datos óptica se está autodestruyendo copias todos los archivos que puedes en la CPU interna de tu traje blindado con su memoria borrada la CPU se apaga seguramente los archivos están encriptados pero tendrás tiempo para decodificarlos almacenar archivos a ver hice algo más no solamente abrir y ya está pues bueno compañeros hasta aquí llega el capítulo de hoy donde hemos acabado hemos completado la parte de Nover y hemos acabado con los Rachni y hemos hecho dos secundarias para que veáis más o menos lo que son desbaratando laboratorios de la red Cerberus así que exploradores del espacio nos vemos en el próximo capítulo de esta serie hasta pronto y adiós y y y y y y